Música 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 A tujé ninjantó, mai gaudí que tú te Rati me cae chaná, tu quiero mamá Mami, si mami, rompí, mi gaudí que tú te Mi gaudí que tú te Mami, rompí, mi gaudí que tú Mi duchá tu trodela, mi duchá tu trodela Lele, lovo Que te cliuntó, ya vería Mami, si mami, rompí, mi gaudí que tú Mami, si mami, rompí, mi gaudí que tú Mami, rompí, mi gaudí que tú Me engañé. Me engañé. Me engañé. Me estoy en tu lugar. Me quiescí. Me enfermié. Me preocupé. Es lo que me quedé. Me llame. Lleón. Me empúes. Te levanté. Te levanté. Me llame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!